Yo estoy pensando en ti, pensando en nunca más, pensar que te perdí, Porque si pienso en ti yo sé, como eludir la soledad, con una letra de canción, un perfume a tempestad, Una lluvia en el balcón, una manzana por probar, pensando en ti me siento bien, Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, pensar que te perdí, Porque si pienso en ti yo sé, como eludir la soledad, con una letra de canción, Un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón, una manzana por probar, Pensando en ti me siento bien, ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, dejarte ir, Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti. Yo estoy pensando en ti, pensando en nunca más, dejarte ir, Porque si pienso en nunca más, dejarte ir, porque si pienso en nunca más, dejarte ir, Porque si pienso en ti, yo sé, como eludir la soledad, con una letra de canción, un perfume a tempestad, Una lluvia en el balcón, una manzana por probar, pensando en ti me siento bien, ahora estoy pensando en ti, Pensando en nunca más, dejarte ir, pensando en nunca más, dejarte ir, Yo estoy pensando en ti, pensando en nunca más pensar que te perdí, porque si pienso en ti yo sé cómo eludir la soledad Con una letra de canción, un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón, una manzana por probar Pensando en ti me siento bien, ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir Dejarte ir Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti